Se acabó, ya no hay más, terminó el dolor de molestar Esta boca que me aprende de la vida He dejado de hablar al fantasma de la soledad Ahora entiéndome, dijiste que nada es eterno Y solo queda sufrir Es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar en el mundo Que siente en el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar en el mundo Que sin ser el mundo Que no importa nada más Que sin ser el mundo Que no importa nada más Que no importa nada más No importa nada más